Todo y se canta hoy por las cosas que hay en mí Gracias te doy mi Señor, Tú me haces tan feliz Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad Gloria a ti, Señor, por tu bondad Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad Gloria a ti, Señor, por tu bondad Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad A mis hermanos diré el gran gozo que hay en ti En ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad Nunca fallará tu gran amor, ni tu perdón Me quieres tan como soy Gloria a ti, Señor, por tu bondad Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad Gloria a ti, Señor, por tu bondad Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad Música